Hola de nuevo y bienvenidos a la Historia de otros cuentos. Seguimos con los vídeos que estamos dedicando al periodo conocido como el sexenio revolucionario, que como hemos visto en los capítulos anteriores, se desarrolló entre la Revolución Gloriosa de 1868 y la restauración de la monarquía borbónica en 1874. En el vídeo de hoy hablaremos sobre la Primera República. Haremos un recorrido bastante somero por este periodo, un periodo que se va a caracterizar por una enorme inestabilidad y por grandes discrepancias entre los propios partidos republicanos. Dejaremos para vídeos posteriores, porque para el temario que estamos tratando no vamos a profundizar demasiado, cómo se desarrolló esta Primera República. Para comenzar recordar que es la marcha de Amadeo I de Saboya en 1873, lo que va a desencadenar los acontecimientos. Y aunque en principio hay una mayoría monárquica en las Cortes, la situación se presenta muy propicia para la proclamación de esta república, sobre todo por el apoyo de los sectores populares urbanos, que salen a las calles para exigir la proclamación de la república y el fin de la monarquía. Debemos recordar, y esto será muy importante para lo que iremos viendo a lo largo del siglo, lo que nos queda en el siglo XIX y sobre todo en el XX, cómo la visión que se va a tener de esta república va más allá de un simple cambio de jefe del Estado. Es decir, no se trata simplemente de que se sustituya al rey, sino que hay una visión de que la proclamación de la república permitirá las reformas económicas y sociales que se han ido posponiendo tanto a lo largo del siglo XIX en España. En 1873 se convocan unas elecciones que darán el triunfo a los republicanos federales. Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso para explicar algo que ya hemos visto en clase, pero que tiene particular importancia, y es el tipo de configuración que puede tener el Estado. Recordemos que un Estado, da igual que sea república, da igual que sea monarquía, pero en este caso hablaríamos de la república, puede configurarse de manera unitaria o de manera federal. En el caso de una república unitaria estaríamos hablando de que el conjunto de la soberanía, o mejor dicho, la soberanía descansa en el conjunto de la población del país, en este caso de España, y no de los diferentes territorios. Un ejemplo de este modelo podría ser Portugal, podría ser Italia, podría ser Francia en la actualidad. En cuanto a una república unitaria, es decir, se considera que todo el conjunto de la soberanía descansa en el conjunto de toda la población y no en cada uno de sus territorios. Frente a eso podríamos tener el modelo de la república federal, que encontraríamos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania. Aquí estaríamos hablando de un modelo en el cual los diversos territorios son los depositarios de esa soberanía y después esta soberanía cede en una parte de la misma a un gobierno central. Ese sería el modelo, por ejemplo, de Estados Unidos, que he comentado antes, o de Alemania. Habría un tercer modelo que sería dentro de estas repúblicas, que la república fuera unitaria, es decir, que el poder se entendiera como que reside en el conjunto de la nación, pero que después parte de esta soberanía se cediera a las diversas divisiones territoriales o administrativas para que pudieran ejercer parte de los poderes, tanto legislativo, ejecutivo o judicial. Este modelo se parecería mucho, pero en el caso de España en la actualidad sería una monarquía constitucional, pero sería este modelo autonómico que tendríamos en España. Es decir, se entiende que la soberanía reside en el conjunto de la población, así lo recoge la Constitución, pero eso no implica que no pueda haber una descentralización a la hora de organizar el Estado. ¿De acuerdo? Esos serían los diversos modelos. Ya los hemos visto en clase y me gustaría recordarlos porque es un tema que va a generar bastante controversia en España y que sigue generándola en la actualidad. En este momento esa va a ser una de las grandes discusiones entre los propios republicanos, los republicanos unitarios y los republicanos federales, que estarán discutiendo continuamente y eso debilitará mucho la propia república en favor de las posiciones monárquicas. Una vez, perdón, se me había olvidado decirlo, se va a aprobar una constitución en 1873, bueno, mejor dicho, se va a redactar una constitución en 1873, pero esta constitución nunca llegará a ser aprobada por las Cortes. La república que se desarrolla entre el 1873 y el 1874, es decir, es un periodo muy corto de tiempo, pero en el que van a haber grandes cambios y grandes movimientos políticos. Ya digo que emplaza otro vídeo para explicar, por ejemplo, el problema del cantonalismo, las luchas entre federales y federalistas y unitarios, entre conservadores y más progresistas dentro del grupo de los republicanos. Los problemas con los que se encuentra esta república, recordémoslo, por un lado esa división entre federales y unitarios, también una división importante entre los moderados y los intransigentes, todos estos grupos que van a acabar desestabilizando desde dentro la propia república y que posteriormente incluso harán que esta idea republicana se retrase mucho en el tiempo. También hay una serie de problemas heredados del periodo anterior, ni siquiera del sexenio revolucionario, sino ya antes de la época moderada, como son las insurrecciones en Cuba y las guerras carlistas. Problemas que la república hereda de anterior y el caso de la guerra carlista todavía se va a intensificar más, ya que los carlistas ven en esta falta de un monarca en esta proclamación de la república, de nuevo una oportunidad para volver a intentar tomar el poder. Recordemos que los carlistas, como siempre, están por ahí pulgando, buscando siempre esa oportunidad. Y después, junto con, antes he hablado de los problemas internos, de esas divisiones internas que generaban inestabilidad a la república, también hay que entender la oposición monárquica, es decir, los que no quieren que esta república continúe, sino que su idea es cuanto antes volver a una monarquía. Esa será, por ejemplo, la idea que tendrá Cánovas, de la que hablaré a continuación. Comentar, básicamente, fijaros en el escudo que tenemos aquí. A mí me gusta un poquito ver los cambios que se van produciendo en los símbolos del país, para entender cómo esto refleja la situación política. O sea, si hacemos una idea de cómo es el escudo actual, vemos que hay algunos cambios, pero muy significativos. Por ejemplo, en el centro faltaría la flor de lis, esta flor de lis que en la actualidad está por la familia de los borbones, y también el cambio en la corona. Oye, ¿cómo es posible? Si es una república, ¿cómo es que tiene una corona? ¿Sería más propio de una monarquía? Pues si nos fijamos un poquito, veremos que en realidad es una corona mural, es decir, representa un castillo, representa una fortaleza, que sería la imagen de la república formada por sus ciudadanos. Muy bien, entre los diversos vaivenes que va a haber, quizás el más destacado, el más espectacular, fue el golpe de estado del general Pavía, que entró en el parlamento con, bueno, en las cortes, con caballo y todo, para disolver estas cortes, en una sesión que se había vuelto maratoniana, para cambiar el gobierno, que en aquel momento era conservador, por un gobierno más progresista, ¿vale? Eso se acaba con la disolución de las cortes. De todo esto, como digo, hablaré en otros vídeos, pero en este no quiero profundizar demasiado, porque no es el contexto en el que nos vamos a mover. Muy bien, después de la disolución de las cortes por parte de Pavía, el poder quedará en manos del general Serrano. El general Serrano, si recordáis, es el líder de la Unión Liberal, que estuvo presente ya en la Revolución Gloriosa de 1868, y fue el regente durante el gobierno provisional. Serrano se queda con el poder, y veremos cómo la evolución es hacia una república muy presidencialista, prácticamente una dictadura constitucional. Serrano busca estabilizar la situación, aunque realmente no va a conseguir superar los problemas que en aquel momento se presentaban para la república, y tenemos que tener en cuenta que es de unión liberal, es decir, parte de una ideología conservadora y monárquica, al fin y al cabo, aunque en aquel momento está al frente de esta república. Los problemas más serios y que van a acabar dinamitando la república va a ser la oposición que se va a ver desde la monarquía. Tenemos por un lado, serían a dos niveles, por un lado los carlistas, con la idea de volver a impulsar una monarquía mucho más conservadora, posiblemente no a lo mejor a los niveles del absolutismo de principios del siglo, pero sí con una postura mucho más conservadora, con una implicación mucho mayor de la iglesia. Y por otro lado tendríamos el plan de Cánovas. Cánovas es el líder de lo que serían los antiguos moderados, que se convertirán en los alfonsinos o los conservadores. La idea de Antonio Cánovas del Castillo es desgastar, boicotear en lo posible la república, pero sin necesitar un golpe de estado, sin buscar un pronunciamiento al menos de momento. La idea es que, si desde dentro del parlamento se puede intentar que el funcionamiento de la república sea lo menos eficiente posible, eso generaría apoyos a la monarquía. Y lo que buscaría Cánovas es que esta monarquía volviera más por aclamación que por un pronunciamiento, por un golpe de estado. Sin embargo, dentro del grupo de los monárquicos, de los alfonsinos, habrá quien se la adelante, quien no tenga la misma idea. Y este será el caso de Martínez Campos, que en Sagunto realizará su propio pronunciamiento en 1874 con la idea de restaurar la monarquía de los Borbones. Una vez puesto en mar de este proceso, aunque quizás no sea el modelo que buscaba Cánovas del Castillo, sí que es verdad que el político se pondrá al frente de todo esto y será el artífice, como veremos en vídeos posteriores, de todo el sistema de la restauración. Y conseguirá que este sistema funcione durante bastante tiempo. El Cánovas del Castillo será asesinado a finales del siglo, pero durante dos décadas prácticamente será él quien dirija la política española. Muy bien, así que dejamos aquí el sexenio revolucionario, el sexenio democrático, y empezamos una nueva época que se conoce como la restauración borbónica y que comentaremos en el próximo vídeo. Bueno, aquí lo dejamos y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!